Pues tendemos que vender una propiedad para poderle pagar. ¿Qué va a vender usted? Mi casa. Pacientes continúan sufriendo por falta de medicamentos en las farmacias de los hospitales públicos. Para ellos, este tipo de puestos donde se distribuyen medicamentos a bajo costo son una solución. Gracias, Juan. ¿Qué tal el viaje? Bien, gracias a ellos. Aquí contento de estar nuevamente en Honduras. En visita de cortesía, presidente electo de Guatemala Jimmy Morales y el presidente Hernández se comprometen a hacer realidad la unión aduanera. Así es de que siguen más que nunca las relaciones entre Guatemala y Honduras muy cercanas, con objetivos sumamente claros. Se me iban a meter, se me perderon las cosas, porque solo ellos son los únicos que se iban a meter ahí. Abuela relata que ella, su hija y su nieta tuvieron que abandonar su vivienda en San Pedro Sula por amenazas de pandilleros. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar.